Música El día que yo te vi, andaba como un payaso, eso fue en un carnaval, en el pueblo de Capacho Ese día empezó, la idea de conocerte, y cuando esto sucedió, mi destino fue quererte Porque tú ha de ser, todo en la vida para mí, porque tú ha de ser, todo en la vida para mí Música El día que yo te vi, andaba como un payaso, eso fue en un carnaval, en el pueblo de Capacho Ese día empezó, la idea de conocerte, y cuando esto sucedió, mi destino fue quererte Porque tú ha de ser, todo en la vida para mí, porque tú ha de ser, todo en la vida para mí Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito Yo me voy pa' Telo el Cristo, a tomar mi michecito Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito Y si bajo a lo más bajas, yo me traigo un chorotito Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito En el lato de la Virgen, que arriba del cerro del Cristo Y le tocó a Miguel, el niño ¡Waga! ¡Waga! Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito Y si encuentro amigo a lejos, yo le brindo un michecito Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito En el lato de la Virgen, que arriba del cerro del Cristo Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito En el lato de la Virgen, que arriba del cerro del Cristo Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito 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 Carnaval, carnavalito, déjame otro recuerdito